¿Eso es el censo? Este es el de la viva cabrita. Voy a preguntar a ti. Hola cabrita. Hola, hola. Ay, chiquito. ¿Quién queréis que no me pueda acompañar a... Me voy yo con ella, ¿vale? No, no, no te asustes. No te asustes. No te asustes. Engancha la de arriba si quieres, la correa de arriba ¿De la correa de quién será? La correa es mía ¿Puedes? Sí ¿Qué? De verdad, mil gracias ¿No sabes la alegría que me da? Yo soy muy hermosa Bonita ¿Qué es un gran misterio de la alegría?